Multimedia Michoacán, información y contenido multimedia. Así es, sí pues vamos viendo la manera de, todo es importante claro, cabe resaltar que todo es importante, pero pues si vemos la prioridad pues de ir dando solución poco a poco, yo que más quisiera a veces darle solución a todo por un mismo tiempo, pero pues vamos trabajando y vamos viendo la manera de cómo sacar esto adelante. Sí, sí, pues es así como tú lo comentas, de hecho también, bueno, un claro ejemplo es en el tema de obra, como el recurso o estos 79 millones no nos llega todo por junto, cada mes nos van mandando lo que es la parte que nos corresponde del mes, este, luego a veces las comunidades, sí, y mi obra para cuándo, y mi obra esto y lo otro, y aguántenos tantito conforme nos va llegando el recurso, nosotros vamos este, y pues claro, el departamento de obras pues va viendo también la manera de cómo ir iniciando y priorizando las obras, este, pero es lo que yo les comento siempre, no se preocupen, todo lo que el presidente les cumple, o perdón, les promete, les va a cumplir, eso sí, no queda la menor duda.